Y navegando un mundo, que cambia y siga cambiando. Sebastián Ghiata revela si aceptaría volver con Tien Stoessel como pareja. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sebastián Ghiata ha decidido poner fin a cualquier rumor y especulación, acerca de un posible reconciliación que tendría con Tien Stoessel. Esto después de que trascendiera que la famosa expareja, se reencontraría en la boda de Ricky Montaner y Steffi Reutemann. Durante la entrevista con el periodista dominicano, Tony Dandrades, el cantante de No Hay Nadie Más y también Narma, admitiendo que bailó con Tini en el enlace nupcial del hijo de Ricardo Montaner, pero aclarando cómo salió todo esto. Así juntos no, pero bien, todos como amigos pasándola bien, bailamos la Macarena y el Acereje, detallaría el colombiano creador de temas sumamente importantes. Confirmado que el estrello acercamiento jamás ocurrió entre ambos, aunque muchos fanáticos quisieran esto mismo. Pero más adelante, el cantante manifestó que no hay una reconciliación entre ambos, pero por ahora, ya que se le preguntaría directamente si aceptaría volver con Tini como pareja, a lo cual el colombiano sin pena ni pensarlo dos veces, mencionaría así, ¿Quién sabe lo que pasa en la vida? Cada quien está como en un proceso personal, yo siempre la voy a querer. Pero la vida como que te va mostrando siempre el camino de las cosas, explicaría el colombiano. Para finalizar esta misma entrevista, se le preguntó al cantante si se podría confirmar que el tema Ticones Rojos fue escrito para una ex, siendo claramente referencia a Tini Stoessel. Cabe destacar que en el tema y videoclip, recuerdo, siendo ese interpretado por Tini con Mau y Ricky, el dúo de hermanos. La cantante aparece usando botas bastante largas de este mismo color. Tras esto, el cantante sonriendo y sin poder evitar la incomodidad del tema, Sebastián ya te respondió que muchas canciones sí se refieren a su vida, pero no quiso dar nombres. Pero eso no fue todo, ya que después del evento de la boda de Ricky Montaner con Steffi Royman, a través de redes sociales se aseguró que Sebastián y Tini se escaparon juntos a una playa, siendo así la influencia Yuairo, quien al principio de este mes publicaría pruebas que demostrarían que los cantantes estarían visitándose el uno al otro en los mismos lugares, ya que después del mayo de 2020, la pareja perdería cualquier contacto tras su quiebre. Pero después de algún tiempo, del cual no se sabe exactamente cuál podría ser, los cantantes retomarían contacto para hablar de vez en cuando, como también reencontrarse en algunos eventos, sino tal vez en el Coca-Cola Music Experience del año pasado, el ejemplo más claro de esto mismo, ya que en el mismo se pudo confirmar que ambos cantantes estaban en backstage, compartiendo el lugar y el tiempo al mismo tiempo, para que así tiempo después, los cantantes confirmaran que sí se encontraron. Y a diferencia de lo que muchos pensaron, los cantantes realmente únicamente se saludaron como dos personas, que guardaron gran cariño en el pasado, y que aquel cariño no se ha extinguido, simplemente se mantiene como nostalgia. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y también de Tienes tu Excel, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ambos. Así que ¿qué esperas? Suscríbete de una vez, y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ni un solo video. Hasta luego. ¡Suscríbete!